Marisa, presenta la Marisa pues Yo te digo salud Yo te digo salud Callao, callao Anitta, es chalaca y le va a cantar al callao Pedazo, 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 pedazo La tierra te muera Sí, también Con ustedes, Marisa, vengan a ver Pedazo querido de tierra peruana Donde una mañana La luz del sol Pulse mi guitarra Y entre sus sonidos Le van los latidos De mi corazón A la pincelada De tu puro cielo Me brinda un consuelo Me da Una ilusión Me vuelto a la vida Tranquila y pena Y de cada cena Hago una canción Me vuelto a la vida Tranquila y pena Y de cada cena Hago una canción Mandar de gavirotas Detrás de lo ignorado Recuerdos del pasado Ternura de inquietud Y de la blanca espuma Que acaricia tu orilla Surte mi madre brilla Como un aro de sol Tus calles Retornillas Tus patatas Atriciosas Tu mar Másico espejo De esmeralda Y de luz Yo quiero confesarte Con emoción Sentida Que en ti encontré La vida Que en ti encontré El amor No quiero confesarte Con emoción Sentida Que en ti encontré La vida Que en ti encontré El amor ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Se la tenía borradita! ¡Se la tenía borradita! ¡Qué bonito! ¡Gracias Maris! ¡Se la hace la loca! ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! Mandar de gavirotas Detrás de los dorados Recuerdos del pasado De altura Felicidad Y de la blanca Fuma Que acaricia Tu orilla Surte mi madre brilla Como un aro de sol Tus calles Retornillas Tus casas Caprichosas Tu mar A tu buen espejo De esmeralda Y de luz Yo quiero confesarte Con emoción Sentida Que en ti encontré La vida Que en ti encontré El amor Yo quiero confesarte Con emoción Sentida Que en ti encontré La vida Que en ti encontré El amor Que bonito ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Otra!